Hola amigos, este interesante problema lo proponen en un grupo en el cual estoy que se llama Intelecto Matemático. Los invito a que lo conozcan, muy interesante. Y bueno, la idea es que ya di una solución arimética, vamos a dar la solución algebraica. Una cosa importante en álgebra generalmente, se utilizan letras para simbolizar las variables, en este caso para que sea más didáctico las variables van a ser los mismos dibujitos. La forma algebraica este ejercicio dice que, bueno, antes de eso hay que decir que esto nos representa como un diagrama de flujo, donde nos dice que esto vale 180, se divide en dos partes iguales, y después la parte de abajo se divide también en dos partes iguales, entonces que tenemos que encontrar el valor de los cuadrados, de los círculos y de los triángulos. Lo primero que tenemos que plantear es ver las relaciones y nos damos cuenta que si esto vale 180, esta parte de arriba valdrá 90, y esta 90, por un diagrama de flujo equilibrado. Ahora, si esta sección vale 90, pues tiene dos partes iguales, donde una valdrá 45 y la otra también valdrá 45. Hecho esto, ahora planteemos las ecuaciones algebraicas. Entonces, la primera ecuación que sale es de aquí, esta parte, dice 1 y 2 cuadrados, entonces tenemos dos cuadrados, y esos dos cuadrados, ¿qué sucede? Pues le vamos a sumar dos triángulos, y eso nos dice que es igual a 45. Esta es la primera ecuación. También se puede usar letras XY como quieran. Ahora, viene la segunda ecuación, la de abajo, y dice que un solo cuadrado, un cuadrado, más cuatro triángulos, pues va a ser igual también a 45. Tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. La ecuación de arriba todavía no la hemos utilizado. Esto se puede utilizar el método de reducción para encontrar la solución, sustitución, igualación. Entonces, vamos a usar el método de reducción de forma sencilla. Vamos a multiplicar la ecuación de arriba y la ecuación de abajo. La ecuación de arriba, ¿cuál quiero eliminar? ¿Cuadrados o triángulos? El que quieran ustedes. Voy a eliminar, bueno, vamos a eliminar en este caso los cuadrados. Entonces, tomo el número de abajo, que es un 1, y multiplico por ese arriba. Y el 2 de arriba lo pongo a multiplicar abajo. Como ambos son positivos, a uno le pongo un menos, al que quiera, y hacemos la operación, y nos quedaría menos por más da menos 2, menos dos cuadrados. Menos por más da menos, menos dos triángulos. Y eso es igual a menos por más da menos, a menos 45. La otra ecuación la multiplico por dos. Dos por una nos da dos cuadrados. Más por menos, más por más da más, más dos por cuatro nos da ocho, ocho triángulos. Y eso es igual a dos por 45, pues nos da 90 positivo. Y se hace la operación. Cuadrados con cuadrados, como es la misma cantidad de signo contrario, se eliminan. Ocho menos dos da seis triángulos. Y esto es igual a 90 menos 45, pues da 45. Pasamos esto a dividir, y nos queda que el triangulito es igual a 45 dividido en 6. Y eso va a ser igual a, y da 7,5. Como el triangulito vale 7,5, pues nos vamos a reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones que tenemos ahí, que puede ser en la primera, entonces vamos a tener dos cuadrados más dos triángulos es igual a 45. Como los triángulos valen 7,5, entonces nos queda dos cuadrados más dos por 7,5, pues va a dar 15. Y eso es igual a 45. Pasamos aquí este valor al otro lado a restar, entonces nos va a quedar cuadrado, va a ser igual a 45 menos 15 sobre dos. Y eso finalmente nos va a dar un valor es igual a 15. Y ya tenemos la solución. Estos valen 15 y estos valen 7,5. ¿Qué nos falta? Nos falta una última parte. Terminemos la ecuación de la parte superior. Borramos todo esto. En esta ecuación tenemos 1, 2 y 3 cuadrados. Entonces dice 3 cuadrados más 1, 2, 3, 4 y 5, 5 círculos, eso va a ser igual a 90. Pero ya sabemos que los cuadrados valen 15, entonces 3 por 15 nos daría 45 más 5. Ojo, estos son círculos, no 50. Vamos a hacer el dibujito más bonito porque nos queda como raro. Eso así. Entonces ahora sí. Más 5 círculos y esto es igual a 90. Despejamos los círculos y nos va a quedar que círculo va a ser igual a 90 menos este 45 que pasa al otro lado y después el 5 pasa a dividir y nos va a quedar que 90 menos 45 da 45, dividido en 5 da 9 y queda hecho el ejercicio. Y aquí tenemos que la respuesta para los círculos es 9 y está hecho el ejercicio de forma algebraica. Espero les guste. Nos vemos en otro video.